Las redadas que hace ICE contra migrantes sin papeles en sus lugares de trabajo tienen consecuencias más allá de la posible deportación a la que se enfrentan. El Centro de Derecho y Política Social publica hoy un informe en el que se hace un seguimiento de las comunidades afectadas por las redadas de ICE en Mississippi, Ohio y Texas. Saludo a la autora del informe, Wendy Cervantes. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Wendy. Buenas tardes. Tal vez una de las primeras consecuencias negativas de esta redada sea, obviamente, la separación de las familias. ¿Eso es lo que peor sobrellevan los migrantes implicados, dirías tú? Sí, las consecuencias de estas redadas son claras. Hasta meses y años después, trauma y devastación total de la seguridad económica, salud mental y física, desde los padres hasta el más joven de los niños. Y sí, vimos muchas familias destrozadas totalmente y muchas familias separadas por meses hasta años y también separaciones más largas debido a las deportaciones de los padres. Wendy, en el informe, y lo acabas de mencionar, se habla del daño a la salud mental y física, sobre todo de los niños. ¿Cómo es esto? ¿Qué ejemplo me darías? Bueno, la verdad que de la manera que se hizo estas redadas, que fue de una forma con muchas fuerzas que nunca hemos visto en el pasado, porque la verdad que en el pasado han habido redadas en lugares de empleo, pero nunca a esta magnitud. Y la verdad que los niños, muchos fueron testigos del arresto de sus papás. Ellos fueron testigos ese mismo día que vieron que sus papás estaban arrestados. Y vimos que en todos los niños, los que tenían desde dos años a 16 años, manifestando síntomas de depresión. Y esto fue, como te digo, a corto y largo plazo, hasta años después de que pasó las redadas en los lugares. Y también vimos mucha depresión también entre los papás. Y también las mismas retos económicos también tuvieron un impacto a la salud de los niños y también a su salud mental. Son cicatrices profundas lo que estás mencionando. ¿Cómo se enfrentan estas comunidades, por ejemplo, a las dificultades económicas que de por sí tienen que soportar después de que interviene ICE? Bueno, muchas familias fueron forzadas de depender de la ayuda de iglesias y organizaciones comunitarias para poder pagar la renta, las utilidades y comprar comida. Y también en lugares como Mississippi no había muchas oportunidades de empleo, pero igual tenían que estar allí esperando para ver qué iba a pasar con los papás que fueron detenidos. Wendy Cervantes, gracias por hablarnos de esta situación que sigue afectando a las familias inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Gracias por conectarte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.